Puedo oscurecer Puedo ser rodeado de lo que nunca esperé Estar en la neblina de un gran dolor Y pensar que no hay salida para mí Pero hay una verdad Que nunca me dejará desfallecer Y aunque yo no la deba merecer Me sostiene Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su fidelidad nunca acabará Permanecerá Siempre crecerá Él ha sido fiel Y por siempre lo será Él ha sido fiel Y por siempre lo será Señoras y señores Cristo Luis En mi vida haya duda En pleno noche oscura Él extiende sus brazos de amor Y estando en la tormenta Su mirada me arieta Y otra vez, otra vez, otra vez Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su fidelidad Dios ha sido fiel Nunca acabará 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 Él ha sido fiel Él ha sido fiel Él ha sido fiel Y por siempre lo ha sido Y por siempre lo ha sido Él ha sido fiel Él ha sido fiel